No te confundas No te confundas Abre los ojos bien Y encontrarás en cada razón El verdadero valor Y caerá el muro No evites la solución Porque al final de la vida Nadie sabe cuándo vendrá No debes caer No esperes Busca tu espacio en la eternidad No esperes No esperes No esperes No esperes Y dale vida Deja que sea como el fuego Pero dentro del corazón Y caerá el muro Solo ten el valor Hablamos en el camino No hay tiempo que perder Voy en busca de mi destino Solo hay que emprender A la eternidad No esperes No esperes No esperes No esperes Wow, 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 al final No te confundas Abre los ojos bien Y encontrarás en cada razón El verdadero valor No evites la solución Porque al final de la vida nadie sabe cuando vendrá No debes caer Escucha y levántate, es la solución Se equivocó preciso y ver el nuevo sol Escucha y levántate, es la solución Para ver en el final a la eternidad Escucha y levántate, es la solución